Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este subloque noticioso Latinoamérica al Día. En el día de hoy llevándoles la información oportuna como siempre. Atención porque el representante Jordan dice, espero que el fiscal Braque se presente para la audiencia. Bien, el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, dijo que espera que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Braque, se presente a la audiencia en el Capitolio el próximo mes. Jordan envió cartas a Braque y al abogado principal, Mateo Colángelo, el día viernes temprano, es decir, ayer, pidiéndoles que testificaran ante el subcomité selecto del Poder Judicial de la Cámara de Representantes sobre la militarización del gobierno federal el 13 de junio. Son todo sonrisas, patadas, risitas, cuando algo tan atroz pasa, algo tan negativo. Así que espero que vengan, dijo Jordan, a un diario. Y si no lo hacen, entonces tendremos medios obligatorios que analizaremos. Jordan también confirmó que el ex comisionado federal de elecciones, Brad Smith, también ha sido invitado a comparecer. Dado el fallo del juez Juan Merchan, que restringe el alcance de lo que Smith podría testificar en nombre de la defensa del patriota en el juicio ya completado, el equipo legal del patriota optó por no llamarlo como testigo. El juicio terminó con el presidente patriota declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Vamos a invitar al tipo que el juez Juan Merchan no dejó testificar en la sala del tribunal, dijo Jordan. Vamos a dejarlo venir y testificar frente al pueblo estadounidense, frente a nuestro comité. Creemos que eso también es importante. Jordan dijo que el prejuicio mostrado contra el patriota es la razón por la que eligieron al panel de instrumentalismo para celebrar la audiencia. Este juez es tan aparcial contra el patriota. Ese es todo el problema aquí. Por eso queremos que esta audiencia se celebre en dos semanas frente al comité selecto de instrumentalismo del gobierno. Porque esto es exactamente lo que son estas cosas, dijo Jordan. Noticias a esta hora del día en su bloque informativo Latinoamérica al Día. Recuerda que al final de cada emisión estaremos enviando un saludito personalizado a toda nuestra gente amable, cordial, bella, hispana, latinoamericana que está a esta hora pues en todo Estados Unidos, pendiente de este proceso de la condena contra el presidente patriota. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Continuando con las noticias, atención porque Matthew Whittaker dice, estamos al borde del caos legal. El fiscal general interino Matthew Whittaker dijo a un medio que tras la condena del patriota, estamos al borde de un caos total y absoluto en nuestro sistema legal. El patriota fue declarado culpable el día jueves de 34 cargos de fraude relacionados con la falsificación de registros comerciales para ocultar pagos realizados al artista de cine para adultos Stormy Daniels. Whittaker señaló que el caso de los documentos del patriota New York se trataba de que el juez Juan Merchan quería ganar o violar las reglas. Es una pena, pero sabes que vamos a tener que luchar más duro que nunca para intentar restaurar esta república. Si el presidente de Estados Unidos no puede hablar y defender la constitución y los derechos constitucionales, entonces viviremos en una república bananera, dijo Whittaker. La ex abogada del patriota, Christina Bobb, se unió a la conversación y alentó a los estadounidenses que normalmente no están motivados políticamente a participar. Si está preocupado por lo que está viendo, involúcrese. Involúcrese. Involúcrese en su partido estatal o local. Este es un momento en el que todos deben ponerse manos a la obra, dijo durante una entrevista. Bobb animó a los espectadores a visitar protetureboat.com y a que la gente se ofreciera como voluntaria. No se limite a sentarse y retroceder o retorcerse las manos y viendo las noticias, participe absolutamente, añadió Bobb. Son las noticias a esta hora que la gente está viendo en todo Estados Unidos. La gente que tiene la vista puesta en lo que está aconteciendo en el caso del presidente patriota. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Continuando con más noticias, mucha atención porque las cuatro cuestiones clave del patriota para la apelación, descritas por un abogado, y vean lo que está pasando con esto. Vamos a hablar un poco de esto. Es probable que las cuestiones relacionadas con los testimonios escuchados y las pruebas aportadas, en el juicio del patriota Formen, la base de una apelación del equipo del patriota contra su verdicto por delito grave, dijo la exfiscal estadounidense Joyce Banks. Un jurado de New York declaró el día jueves al patriota culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. El posible candidato, obviamente para nosotros es el candidato republicano a las elecciones presidenciales de este año, calificó el verdicto como una vergüenza. Dijo que era un hombre muy inocente y que el verdadero veredicto se conocería cuando los estadounidenses acudan a las urnas el 5 de noviembre. En declaraciones a los periodistas en el vestíbulo de la Torre Trump en Manhattan, el patriota dijo el día viernes ayer que apelaría al veredicto, que lo convirtió en el primer presidente estadounidense condenado por un delito, aunque tendría que esperar hasta después de su sentencia el 11 de julio. El patriota fue declarado culpable de 34 cargos penales, recuerden, por falsificación supuestamente de documentos para encubrir un pago de dinero a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales del 2016. Una sería si el testimonio de Daniels excedió lo permitido y perjudicó indebidamente al patriota. Banks dijo que esto será impugnado, aunque el juez permitió que su testimonio completara la historia del hecho negativo del crimen y, en cualquier caso, las preguntas de la defensa abrieron la puerta a su testimonio. Otra cuestión para la apelación, según Banks, sería si fue un error permitir que el fiscal Alvin Braque o Alvin Braque utilizara un delito de fraude financiero de campaña federal como un delito objeto que convirtió el delito menor en un delito grave. Esta es una cuestión puramente legal y el peso de la evidencia parece estar del lado del pueblo, dijo Banks, pero hay algunas cuestiones únicas que necesitan ser litigadas. Banks dijo que otro punto de controversia sería si el juez hizo lo correcto, al permitir que el jurado emitiera un veredicto unánime sobre el delito objeto, pero no sobre los medios utilizados para lograrlo. Sobre este punto, Banks dijo que creía que el fiscal de distrito parecía tener un argumento fuerte. Banks lo había explicado en una publicación anterior. Hay varios medios no legales diferentes que el patriota y sus cómplices podrían haber utilizado para intentar influir en los comisos electorales. La ley dice que el jurado no tiene que ponerse de acuerdo por unanimidad sobre cuál de ellos es el patriota. Utilizado, y así es, como el juez instruyó al jurado. Esto es consistente con la ley de New York. No hay nada malo en esto. La cuarta pregunta sería si había pruebas suficientes para respaldar el veredicto. Los demandados frecuentemente argumentan esto en la apelación, pero rara vez ganan, decía la publicación de Banks. La cuestión es si un jurado razonable podría haber declarado culpable al acusado. Y aquí había pruebas suficientes para respaldar esa conclusión. Habrá otros también, pero estos son algunos de los principales que podemos esperar, añadió Banks, quien dejó claro en su artículo titulado Felon, su apoyo en el veredicto o al veredicto de culpabilidad, pero admitió que el patriota tiene algunas cuestiones serias que plantear. Tanto si tiene éxito como si no, no espero que lo haga, pero tiene el mismo derecho que todos los acusados a presentar una apelación, añadió. Es probable que se suspenda cualquier sentencia hasta que se desarrolle el proceso de apelación. El cargo de falsificación de registros comerciales por el que el patriota fue condenado tiene una sentencia máxima de cuatro años de prisión, aunque otros declarados culpables de este delito suelen recibir sentencias más cortas, multas o libertad condicional. Latinoamérica al día, siempre con ustedes. Quedas hasta el final porque vamos a entregar saluditos personalizados a cada uno de ustedes. Ya regresamos. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Continuando con las noticias, mucha atención porque los posibles vicepresidentes elegidos por el presidente patriota no hablan de su condena. ¿Qué pasaría aquí o qué pasa? ¿O qué traman? Las posibles elecciones a la vicepresidencia de Donald Trump chocaron el día viernes con la condena del patriota. El veredicto de hoy muestra cuán negativo y antiestaduridense se ha vuelto el sistema de justicia instrumentalizado bajo Joe y los demócratas, dijo en un comunicado la representante Elise Stefanik de New York. No te enojes solo por esta farsa, desquítate, el senador Marco Rubio dijo, también a un medio. El senador G.D. Banks, republicano por Ohio, pidió a los votantes que se involucren. Ves al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Brock, y todos estos otros fiscales federales. Hoy tienen un paso ágil, dijo Banks. Creo que se darán cuenta de que lo que han hecho hoy ha sido terriblemente contraproducente. Lo único que diré, y lo escucho de electores de todo el estado de Ohio, Están frustrados, enojados, y están diciendo, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Se sienten tan impotentes, lo cual ciertamente entiendo, porque este procesamiento falso está ocurriendo en New York, muy lejos del estado de Ohio. La respuesta es involucrarse. Al patriota, involúquese, apóyelo. Al patriota, sea voluntario para él, haga una donación para él. Y por favor, por el amor de Dios, vote por él en noviembre. El gobernador de Dakota del Norte, Doe Burgum, dijo que el veredicto de culpabilidad no importaría en absoluto el 5 de noviembre. Este veredicto no va a importar en absoluto, dijo, durante una aparición en un medio. Esto no va a cambiar el resultado de los comicios. El senador Tim Scud añadió, esto fue ciertamente un engaño, una farsa. Fue devastador para el estadounidense promedio. Dijo Scud, a un medio. Incluso los NeverTrumpers ahora están llamando y uniéndose al equipo. Los donantes que quedaron al margen ahora se unen al equipo, porque el 5 de noviembre es un día de ajuste de cuentas. Bien, y a esta hora entregamos el resultado de nuestra opinión y vamos ahora a conocer también la opinión del día de hoy para todos ustedes. Y aquí está el resultado de la opinión latina anterior. Preguntábamos, ¿cree que los tribunales en el caso del patriota se convirtieron en herramientas contra oponentes políticos? El 97% dijo que sí, el 3% dijo que no, para un total de 538 votos. Son las noticias a esta hora del día aquí, en su bloque informativo Latinoamérica al Día. Vamos a pasar hasta ahora con los saluditos. Para toda la gente que ha estado pendiente con nosotros, Gloria, eh, Glorias Fectco. Para Heriberto Calles. También saludos para Rosa Guisiardi, o Guisiardi, claro que sí. Pendiente de Latinoamérica al Día para, dice por acá, Joaquín González. Reina Rocha. Para Blanca Acosta. Para Nieves Díaz Alarcón. Para Miriam Molivas. También saludos a esta hora para, eh, Liz. Dice por acá Liz y Brissette. Para Ruth Cortés. Para Lucy Arce. También saludos para Milagros Alifonso. Para Caridada Muñiz. Para Blanca Hernández. Bueno, ¿cuántas blancas hay por aquí pendientes? Para José Honorio. Para, dice por acá, Amelia Vásquez también. Todas las blancas conectadas. Sara Domínguez. Esther Hernández. Saludos también para Mónica Álvarez Mesa. Para toda la gente que está pendiente. José Honorio. Saludos para, dice por acá, a ver. Richard Fontanet. Para, dice por acá. Y User, también pendiente con nosotros. Vanessa Jones. Para Rafael Corosilo. Para Sergio Arteaga. También saludos a esta hora para, dice por acá. Eh, dice Edel Castillo. Amanda, Amanda Lemus o Lemus. Julio Torres, también pegado al cañón. Toda la gente que hace posible que estemos pendientes todos los días. Entregarles más información noticiosa. Soy Bresner Voice Over. Un abrazo a la distancia. Y nos reencontramos en un próximo bloque noticioso de Latinoamérica al día. Hasta la próxima. Muy pronto. Vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.